En todas las reuniones de vecinos, estuve en Chacarita la semana pasada, en Almagro, me acuerdo de las últimas, siempre surge la misma preocupación, que es lo difícil que se encontró un alquiler por la falta de oferta, pero también si lo encuentran, lo difícil, lo caro que resulta pagarlo. Esto pasa en Buenos Aires, por supuesto, pero también se repite en todas las grandes ciudades del país. Es uno de los problemas que genera esta macro, esta inflación descontrolada que tenemos. Pero además en el caso del alquiler, es más grave todavía, porque hay una ley de alquileres que no resolvió el problema. Una ley que empeoró la situación, para los dueños y para los inquilinos. La política no puede estar enfocada en las diferencias, en las peleas, en las discusiones. Tenemos que ser capaces de derogar la ley, que además está afectando a todos los argentinos. Mientras se discuten diputados, mientras esto se soluciona, ojalá lo antes posible, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para aliviar el problema, todo lo que se pueda. Yo quiero que los jóvenes tengan la ilusión intacta de independizarse de sus familias. Que las mujeres que crían a sus hijos solas puedan hacerlo en una vivienda digna. Que los jubilados no dejen todos sus ingresos en un alquiler que termina siendo imposible de pagar. Yo lo que quiero es que todos puedan decidir sobre su futuro, sin estar a la deriva de un mercado inmobiliario que está explotado. Desde el Instituto de la Vivienda vamos a profundizar distintos programas que van a facilitar los alquileres. Por ejemplo, garantía más fácil, con ese programa se bonifica hasta el 70% del seguro de caución. Segundo, alquiler más fácil. Vamos a dar créditos simples con cuotas accesibles para hacer frente al mes de adelanto, al depósito, al costo de la mudanza. Todo lo que hay que poner por adelantado. Y tercero, con el programa llamado Refacción Más Fácil, vamos a dar créditos para que los propietarios puedan mejorar sus propiedades vacías. Para poder ponerlas en alquiler, ofrecerlas al mercado en mejores condiciones. Y también para los inquilinos, para los que alquilan, que puedan refaccionar y adecuar la vivienda a sus necesidades. Desde la legislatura vamos a buscar la ampliación de la exención impositiva de ingresos brutos para contratos de alquiler. Eso va a permitir mejorar la rentabilidad de los propietarios y, por lo tanto, poner más viviendas en el mercado para alquilar. Vamos a aumentar el tope de la exención de 75.000 pesos a 220.000. Y que la exención sea no solo hasta dos propiedades, sino hasta tres. Las unidades alquiladas de forma regular, formal, registrada, vamos a eximirlas del ABL y del impuesto inmobiliario por un plazo de hasta 36 meses o hasta el fin del contrato vigente, pero siempre que estén registradas en el Instituto de la Vivienda. Hoy estamos tomando esta decisión y, además, vamos a trabajar en el mismo sentido en la nación si me eligen presidente. Quiero liderar la generación de las personas, de los argentinos, que nos animamos a trazar un punto de inflexión en la historia argentina, que nos animamos a hablar con la verdad, a hablar en serio, sin grandes discursos. Yo no creo en eso, no creo en los gritos, en los relatos, en los carismáticos, iluminados. Acá hay que trabajar, trabajar todos los días para que los argentinos vivamos mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!